Somos la empresa FISAE. Hace dos años se está incursionando más en la parte agrícola, justamente con una marca de distribución exclusiva de la empresa, que es la marca ASIA. Esa sería nuestra misión principal, proveer al pequeño agricultor, en este caso, maquinarias y equipos para los productores. Para la parte agrícola, se cuenta con los motocultores, que sería justamente el paso evolutivo tecnológico por el cual debe pasar el pequeño productor. También como segunda etapa, tenemos como posterior a la escala del motocultor, el tractor 220 HP. Entonces, para cada actividad que el horticultor está realizando, nosotros podemos proveerle maquinarias con sus implementos. También los insumos de esos implementos, como ser los plásticos mulch en las cintas de goteo, para poder complementar todo el trabajo del horticultor. Forma de trabajo y comercialización. Nosotros, lo que hemos hecho hasta ahora, en los dos años que han pasado, ha sido trabajar con el Estado. Se han distribuido casi 400 unidades de estos motocultores, justamente en los comités trabajadores, los pequeños productores de la agricultura familiar. Estamos trabajando en buscar articular sistemas de financiamiento, pero justamente la idea y el proyecto es poder establecer alianzas empresariales. El pequeño agricultor forman comités y un aparato, un equipo de estos puede servir para varias familias, para varios productores, a los cuales justamente la idea es que se le financie ya sea un banco o una institución. Fisagro está comenzando. Nuestra idea es expandir, formar una red de distribución. Y, por supuesto, nosotros vamos a marcar una mayor presencia comercial en el campo con el equipo humano que disponemos.